Oh Mani Padme Hum, Oh Mani Padme Hum, Oh Mani Padme Hum, Oh Mani Padme Hum. Vamos a cantar dos y dos a la vez. Una, dos y tres. Oh Mani Padme Hum, Oh Mani Padme Hum. Oh Mani Padme Hum, Oh Mani Padme Hum, Oh Mani Padme Hum. Empezaron a volar, felices. Oh Mani Padme Hum, Felices. Oh Mani Padme Hum, Oh Mani Padme Hum, Oh Mani Padme Hum. ¿Quién se la sabe a ver? Yo. Yo. A ver. ¿Canta? Oh Mani Padme Hum. Oh Mani Padme Hum. Oh Mani Padme Hum. Oh Mani Padme Hum. Oh Mani Padme Hum.